¿Recuerdan mis sobrinos que viven en Argentina, que siempre están, mira, hasta los sombreros se están cayendo, que siempre estaban haciendo sketch de comedia? Bueno, paramos por las escuelas y todo porque iniciaron las escuelas, pero en este momento ellos estaban de vacaciones y me llamaron y querían hacer más sketch. Y como yo sé que muchos de ustedes me llamaron, bueno, vamos a disfrutar del sketch de comedia, pero ahora vamos a tener invitados especiales. En este momento vamos a tener a una de las mejores actrices de Argentina y ella es Marixa Vives, además de Alejandra. Es una chica jovencita, youtuber. O sea, yo no quiero seguir hablando, yo quiero que ustedes disfruten de la parte de comedia, del sketch de comedia. Y bueno, me dicen que es algo como de virtual, escuela, no sé, chequen esto. La clase, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra y seré su maestra tanto titular como del lenguaje. Estoy muy emocionada porque empezamos a aprender juntos y bueno, vamos a ir haciendo unas actividades para conocernos. En primer lugar, a ver, ¿quién me puede decir con qué letra termina arroz? ¿Con S o con Z? Zay, tú dime. Aquí en la escuela, no sé, profe, pero en mi casa es con pollo. Bueno, creo que no entendiste la pregunta, Zay. Creo que no la entendiste del todo, pero bueno, no importa. Pasemos a otro punto. A ver, Aranza, cuéntame algo. ¿Con qué letra se escribe el día de ayer? ¿Con qué letra empieza? Con D, profe. ¿Cómo así, Aranza? Porque ayer fue domingo. Bueno, mejor hagamos otra cosa. Ustedes yo les dejé una mini tarea. Entonces, ¿por qué no se ponen a hacer esa mini tarea y luego de eso seguimos con más actividades? Más tarde. Clase. Iré un momento a buscar unos libros que se me quedaron. Ya vuelvo. Hola, Sholenis. ¿Qué tal te ve la tarea? Al final deje todas las respuestas en blanco. ¿Y tú? Yo también. Espero que no nos cachen de habernos copiado. Muy bien. Entonces, ¿cómo íbamos? Este, vamos a seguir con la clase. Profe, profe, una pregunta. ¿Cómo se escribe campana? Eh, ¿se escribe tal cual como suena? Ok. Escribo tan, tan, tan o tin, tin, tin. Eh, sí. Sí, déjalo así, nena. Este, muy bien. Pasemos a otra cosa. ¿Alguien me podría, recordando el tema de la conjugación de los verbos, me podría decir cuál sería el futuro del verbo bostezar? Dormiré, profe. No, Aranza. No, no es bostezar. No, no. Muy bien. Antonella. ¿Será que me podrías tú decir el futuro del verbo robar? Pues la cárcel, profe. Esta clave es muy complicada. Más tarde, al terminar la tarea. Muy bien. Clase. Estaba terminando de revisar los exámenes, las tareas y, Antonella, te felicito. Tu ortografía ha mejorado. Tu calificación es un 2. Pero, profe, ¿por qué eso anota si me dijo que había mejorado la ortografía? Porque por fin entiendo las locuras que escribes. Muy bien. Pero bueno, pasemos a otro tema. Vamos a hablar un poco sobre los verbos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre ellos y sobre cómo conjugarlos. ¿Cómo conjugarías el verbo nadar? Yo nado, él nada, todos nadamos. Habla un poco más bajo. Estás gritando. Yo buceo, él bucea, todos buceamos. En fin. Es muy bien. Me doy cuenta que son terribles en casi todos los puntos. Entonces, vamos a pasar mejor a las onomatopeyas que la maestra del año pasado me dijo que se las dio y les fue muy bien. Entonces, ¿me puedes dar algunos ejemplos sobre ellas? Scythe, ¿me podrías dar algunos ejemplos? La otra vez cuando estaba con mi mamá, me dijo que hubiera ese guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Y por la onomatopeya, supe que era un perro. Muy bien, excelente, Scythe. Antonella, ¿me puedes dar un ejemplo de onomatopeya? El otro día mi vecina hacía mucho... Y por la onomatopeya supe que estaba tosiendo y que estaba enferma. Guau, excelente, Antonella. Valery, dame unos ejemplos de onomatopeya. Cuando era niña, mi amiga me decía que jugáramos al Nino, Nino, Nino. Y supe que fue la onomatopeya de los bomberos que íbamos a jugar a los bomberos. Muy bien, Valery. De verdad, excelente. Pues bueno, no me van a poder ver porque mi cámara está dañada. Bueno, un día estaba cruzando la calle, viendo un carro y dije, ¡Oh, no, onomatopeya! En fin, todo ha ido muy bien. ¡Uf! Eso fue agotador. Pasemos a la clase de geografía. Hola chicos, soy la profesora Mónica Londero, la suplente de la profe de geografía. Ella me dijo que hoy vamos a hacer preguntas para repasar diferentes temas. Entonces, vayamos a la primer pregunta. Hola, profe, yo le tengo que decir que soy una niña de 10. ¿Ah, sí? ¿Y en qué asignatura? Uno en matemáticas, tres en lengua, dos en inglés y cuatro en geografía. Ok, Aranza. Ah, ¿y con qué tan 710? Bien, perfecto. Eh, vayamos a la primer pregunta. ¿Qué pasa si hay un agujero en una capa de ozono? Fácil, profe. Entran los rayos ultraviolentos violentamente y ¡puff! Lo matan a uno. Te crees muy dramista. Vayamos a otra pregunta. ¿Qué planeta viene después de Marte? Uy, fácil, profe. ¿Y acá? ¿Cómo que me llaman cuál es? Ah, no, perdón. Era la acción. Ah, sí, bien. Tierra. Eh, Valerie, ya que veo que tienes un mapa, ¿me podrías decir dónde está el continente americano? Mira, aquí está, profe. Bien, ¿y alguien me podría decir quién descubrió América? Obvio, profe. Lo acaba de descubrir Valery y ya se lo mostró. Tendría que aprovechar bien la educación porque esta escuela es bastante cara. Profe, ¿y qué tiene que ver conmigo si al fin y al cabo soy la que menos estudia? No sé ni lo que hacer. Daniel, ¿estás comiendo chicle? ¡A la basura! Maestra, ¿el chicle también? Ustedes sí que son plan locos. Bueno, eh, Daniel, para conocernos un poco más, ¿me podrías decir cómo es la escuela perfecta? Pues, obvio, profe, una escuela cerrada. Ah, este año sí que voy a necesitar mucha paciencia. Bueno, eh, mejor sigamos con la clase. Vamos a hacer, entonces, unas preguntas de repaso. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan copiar las preguntas. Profe, no escucho. Dije que voy a hacer un mini cuestionario con preguntas. Profe, no escucho, sigo sin escuchar. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan copiar. Profe, la veo, pero no la escucho, hola. Ok, Daniel, te lo envío por e-mail. Uff, es la que me salve. ¿No? ¿Cómo? ¿No era que no podías escuchar? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Hola!